¡Ey, cajero, antes de iré! Cuba es la isla más grande del Mar Caribe, en Centroamérica. Su bandera consiste en tres franjas horizontales azules turquídeas, dos franjas blancas y en el extremo izquierdo, un triángulo equilátero rojo con una estrella blanca. Las franjas azules representan a los tres departamentos militares en los cuales la colonia de Cuba estuvo dividida en tiempos de la corona. Las franjas blancas, la pureza de todos los patriotas cubanos que eran masones. El triángulo rojo, la sangre derramada durante las guerras de independencia. La estrella blanca de cinco puntas significa la perfección del maestro mazón, la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la caridad. Diseñada por Miguel Teurbe Tolón en 1906, la bandera cubana no ha cambiado desde entonces. ¿Cambiará alguna vez? Caja Rodante